En el caso de comunidades indígenas, esta medida aplica a partir de los 65 años, todos adultos mayores de 65 años tienen este derecho. Lo mismo en el caso de niñas, niños pobres con discapacidad, comprende a todas las niñas, niños con discapacidad de comunidades indígenas y niñas, niños con discapacidad de las zonas mestizas pobres de México, tanto del campo como de las ciudades. La reforma también garantiza el derecho a estudiar con una beca otorgada por el gobierno internacional, a quienes están cursando en todos los niveles de escolaridad y pertenecen a familias pobres, preescolar, primaria, secundaria, lo que antes llamábamos preparatoria o nivel medio superior y nivel universitario. Y ya queda también establecido el derecho a la salud. Gracias. 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 Gracias.